Bienvenidos, estamos aquí en su podcast de confianza, mi nombre es Fernando Castañeda y esta tarde, como cada tarde de domingo, me acompaña Hugo de Chivock, es un placer estar aquí en el estudio Chirubusco, en su ciudad bonita Saltillo, Juguela, México, presentes y firmes. En Lobby Stalker, el podcast de confianza emergente. Y hay gente ahí pidiendo más videos, señor, creo que vamos como en el 21 o 22, creo. 23, no sé, depende de la edición, pero sí, ya tenemos varios guardados, entonces... Si alguien nos mueve una silla y cambia el futuro, puede ser el número 22. Si algún viajero del tiempo no estornuda, este puede ser el 22 o el 23. Ya, ya no sabemos qué chingas está pasando. Entonces, pues tenemos la musiquita de la We Shop Channel. Ah, entonces la musiquita quiere decir que es noticiero. Exactamente. ¿Son noticias importantes o no importantes o...? Son las notas de la semana que más nos llevaron la atención. En este caso, pues, yo tengo varias, no sé si quieres empezar tú o... No, 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 yo quiero que me cuentes algo. Cuéntame algo de qué chingas pasó en mi México o en el mundo. Bueno, pues, aquí a 40 minutos, a 71 kilómetros de aquí, de Saltillo Covila, están estrenando Gobernador y pues nada más es mencionarlo, no para tirarle hate, sino pues que haya bien a Monterrey, a Nuevo León, a Monterrey con Colosio y a Nuevo León con Samuel García Sepúlveda, el nuevo Gobernador, Fosfo, Fosfo, hasta ahí memes que dicen Fosfolión y a Mariano Rodríguez. Ok. Se tiene que respetar y nosotros también como invitados que vamos varias veces al año allá a Nuevo León al Parque Fundidora para ser exactos y a varios hoteles de Monterrey. Pues, o sea, hay que a ver cómo nos va con el nuevo Gobernador. Él se ve, es un chavo, güey, tiene 33 años. Entonces, yo creo que es el Gobernador más joven que ha tenido. Es el más joven de todo, de todo, de la historia de México. Ah, neta. Entonces, este, pues, yo le doy ese voto de confianza por lo mismo que está chavo, que trae, es que trae ideas muy radicales, güey. Sí es medio radicalón, pero se lo doy y espero que haga un buen trabajo y que al menos en cuestión de espectáculo y entretenimiento, pues sí, no, sí deje trabajar a la gente. Que haya mejoras, ¿no? No, no, bueno, y el punto de Nuevo León es que, y para no extenderme, el pedo de Nuevo León es que la raza o para el vato que va a llegar a Nuevo León y va a ganar, tiene que primero cuadrarse con los empresarios. Si el vato ya se cuadró con los empresarios, ya habló con los empresarios y la gente de los empresarios le dio su voto, fue por algo. Entonces, no creo que cambien muchas cosas. O sea, va a haber mejoras, va a haber mejoras para Nuevo León, mejoras para el norte. O sea, no creo que haya errores, vaya, para darme mejor a entender este punto. Entonces, eh, está bien, voy a darle el beneficio de la duda, este, lo que pensaba de él ya lo dije en la época pasado, hace como dos, tres podcasts. Sí. Y no pasa nada. Este, y ánimo Nuevo León, este, somos, bueno, somos fuertes, ¿cómo va a decir la puta canción? Bueno, no sé. Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León, y agárrate, compa. Y ya congelaron al vatito, güey, de Movimiento Ciudadano. Al Yagüí. Al Yagüí. Qué pedo, güey. Sí, vi el meme, güey. Para, para, para las elecciones de la nueva presidencia. Para, ¿qué sería el 2024? Más o menos, este, para chingar a, a AMLO, lo van a revivir, van a poner un poco de fuego, fuego indio, y van a descontar al vato. Pero bueno, entonces, pues felicidades, felicidades a toda la gente de Nuevo León, al nuevo gobernador Samuel García, a Colosio, el, el nuevo alcalde, y su camisa de Slayer. Cerramos la nota, y a lo que sigue, Fatality. Y seguimos en las notas. Ok. Del averno. Ja, 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 ja. Ya empieza notas del averno, güey, ay la verga. ¿Qué, qué tal es ese efecto de vos? Notas del averno. Uf. Bueno, ya mencionamos estos puñetos, güey, ya vamos a cosas más. Para empezar con Otas de la Verna Que si es a Verna cabrón Lupillo Rivera Se tatuó, se tatuó Se hizo un blackout, se quitó la cara de Belinda Yo pensé que era tributo A babo, güey, dijo déjame Me hago un babo 2.0, güey Pinche brazo, cama amador Pobre vato, güey, y es que no es que queramos O que nos guste mucho Belinda y la verga Pero inconscientemente en cada podcast hablamos De esa pinche morra y del vato este Del enculado, güey Y ahora, sin sacar a ellos a tema, güey No tenía nada que sacar y salió Este güey Yo no quería Yo no quería tocar ese tema Si tenía esa nota, señor, pero dije No, no lo voy a tocar porque el Fer se caga Porque ya hablamos mucho de Belinda Y ya son demasiados podcast Y aparte no vamos a hablar Pobrecito de Lupillo Rivera Sí, no, no, pero el vato es que Cuando te hagas un pinche tatuaje, güey, se tatuó la puta cara Está ahí un pinche bañado En el pinche brazo, güey, no mames En esta parte del brazo bien verga El tatuaje estaba chido, güey, la neta El tatuaje lo tenía bien verga El de Belinda, sí Pero, sí, Belinda estaba perfecto Se pareció un chingo, chingo Estaba chulada Pero, pero mames, güey Se rayó todo negro, güey Se mamó, güey Yo pensaría que Ya es que yo y unos vatos No sé si siguen ahí Algunos canales Creo que en Discovery Lo de Miami ¿Cómo era? Sí, sí, que son unos restaura Bueno, ahí ni suelo Pero otros son que Hay tu mamá que restaura o rescata Tatuajes culeros Y te hacen otro diseño Pum Sí Del culero que tenías Estás en otra mamá Pero tiene que ser más grande Ah, ok O sea, si hubiera ido Le meten más color Y a lo mejor Pueden poner un puto barco Lo que tú quieras Un pichiquincho Mario Bros Aquí, güey Pero, no mames Este raro yo todo negro Que se va Le vale un pito al vato Pero, bueno, es que ¿Tú tuvieras? Por ejemplo ¿Te tatuarías así? ¿El nombre o la cara de una morra? No, güey El chileno, güey Yo creo que es lo más naco que existe Voy a tatuarse El nombre de tus hijos Y yo sé que muchos convieron Lo tienen Brandon Guadalupe O sea, tatuarse el nombre de tus hijos No es cool Por favor, gente Sea cool, por favor Para ser cool Entonces ven un poco En otro podcast Entonces No sé Tatúen el nombre de tus hijos Ni de tu señora Ni de tu futura señora Y menos cuando ni siquiera Te has casado con ella Guárdate, señor Bueno, pero En el dado caso Que un viejo del tiempo Hubiera estornudado Y te lo hubieras tatuado ¿Cómo te lo quitabas? ¿Cómo me lo quitaba? Pero existe La regresión De tecnología láser Pero es muy dolorosa Y como estaba muy grande Se me hacía mucho pedo Entonces como era demasiada tinta No creo que se podía Era una restauración De poner otro tatuaje arriba ¿No hubieras hecho una mamada Esa el Blackout? No, güey Blackout se me hace La última opción, güey Este güey se pasó de verga, güey Yo pensé que era una pendeja Yo pensé que era un meme Del meme, güey Dice, este güey le pusieron Una raya negra En silencio Es un meme, güey Ese, güey Siempre es un meme El meme Dije, este güey le pusieron Una raya negra Al tatuaje que se había hecho Dije, ¿cuál es el tatuaje? Lo empezó a buscar, güey Y ya dijiste Nomás se lo rayó, güey Fueron un chingo de memes, güey Ya, se pasó a ver Pobre mi Lupillo Rivera, güey Máximo respeto a mi Lupillo Rivera Es que se enculó, güey No sé por cuántos años Le gane a Belinda Y pues es como Carne fresca para él Y por eso se enculó Como unos veinte, güey No sé, güey Y más, pues No sé cuántos años Y más que una morrita De, de ¿Cómo se dice? Ascendencia española No sé qué Se va a aventar buenos jales Y pues no sé Pues ahí quedó Quiero, quiero, quiero pensar Que se aventó Unas buenas chambas Unas chambritas Así es Pobre mi pite No, bueno Y la otra semana Va a pasar algo con Belinda Sí Porque también salió Que el Chris Angel Se había quitado su tatuaje Pero ese vato Fue más inteligente Creo que nada más Se había puesto Beli Por aquí Y a mí ya se lo había quitado Antes que este vato Bueno, este vato Se tató la cara Ven, no O sea, es mamón Pero bueno Por favor, gente No se tatúen El nombre de su novia Porque, ¿sabes qué, güey? Otro güey se los va a bajar Tranquilamente Y nadie sepa Quién trabaja Por favor, no te pongas El nombre de tu novia Ese pinche consejo Les doy Porque el lobby stalker somos Y seguimos con notas, señor Seguimos con notas Del averno Dale, dale, dale Y seguimos con notas Del averno Pues Esta noticia No sería mala Bueno, para algunas personas Sería mala Para otras buena Pero rompió todas las redes Y fue tendencia Y creo que todavía es tendencia Sí, sí, dale Yuya La mayor influencer O youtuber Mujer De habla hispana Y de México Ok Está en Barcelona, España Joder De Siddhartha, güey Siddhartha, mi amor De Siddhartha De Jorge Siddhartha De Jorge Siddhartha González, güey Este vato que ven aquí Se la estaba cogiendo Bien horrible En pandemia, güey Y yo creo que no se protegió No hizo nada Pero pues fue un año Completo de pandemia Y pues le echó Todos los mecánicos Ahí en la cochera Uy, ya está embarazada De seis meses Su segundo hijo, ¿no? No, no tiene hijos Ella es Es la primera vez Que va a tener hijos Y se presume que es niño Ok Entonces Ayer salió un video Donde ella publicó En YouTube Con título Voy a ser mamá Tal, tal, tal Es tendencia Todavía hoy domingo Me metía A las tendencias de YouTube Es número uno En tendencias De YouTube La está rompiendo Y tiene más de cuatro millones Cuatro punto cinco millones De vistas Jorge Siddhartha Por su cuenta En su cuenta de Instagram Que se llama I am Siddhartha También publicó fotos Con Yuya embarazada Aquí las van a poder ver Ajá Y pues ya tiene El número triplo, ¿no? De tres meses, ¿no? No, no de tres meses De que ya son tres Es ella Yuya Es él Yuya Y el niño O la niña Claro Que algún viaje en el tiempo Estornude y cambie Estornude Y sea Whatever tomorrow Ahí Hay un meme de eso también Bueno, tu morro De un lado, güey Triunfando Pero es que Bueno, no sé, güey No te quiero cortar el hilo, güey Pero yo te he entendido Que este morro Ya había tenido un morro, güey Bueno, es que yo no sigo mucho Yuya Y a mí no me importa Su puta vida, güey Pero Te he entendido Que ya tenía Porque ya estuvo El amor Estuvo casado Con un tal Pasita, güey Un Vento pasillas Vento pasillas Entonces yo Tuve un hijo Pero Salvo que tú me respondas Bueno, está bien A lo mejor me estoy equivocando Pero como no me importa A lo mejor es un efecto Mandela Y tú pensabas eso Sí, a lo mejor yo vi ese pedo, güey Y a lo mejor también eso De que según yo No estaba casada Nada más le dio el anillo Y nunca se casó Según yo sí que se casaron Pero bueno Entonces Tienen Ya van a ser tres Mi Siddhartha ¿Tú crees que musicalmente Le ayude? ¿O Yudó, güey? Porque el disco del año pasado Sacó Siddhartha Un disco Que se llamaba Memoria Futuro, güey Y es el más verga Bueno, a mí me gusta mucho Náufrago Y Guayu Pero Pero pues Lo que hace Generalmente la tendencia De los grupos Es de que empiezan Con discos bien chidos Y luego ya se van haciendo comerciales O la van cagando Y salen como discos Flojos O Ok O así Y sí lo sacó A lo mejor el disco más flojo O el que menos me gusta De Siddhartha Es el Vuelvo del Pez Después sacó Únicos Es este Y luego de ahí Únicos sacó Memoria Futuro Que Discaso, güey No, mamá Videografía Este De cada capítulo De cada canción Hizo un capítulo O un video Este Un video ahí Oficial Entonces Es interesante ver esa película Y estar ahí Y bueno A ti que te gusta eso, mamá ¿Sí te gustó? No, no, mamá Yo que Yo que soy un poco más cinéfilo Y que me gusta ese pedo De De fotografía De los encuadres De De los claros oscuros De Todo ese pedo De la Cinematografía De las historias Este Fue chulada Aunque Tenía algunos horrorcillos Pero ya me puse Un punto mamador Güey Que es Nadie lo ve Pero bueno Estás con madre Porque Te pones ese pedo De cuál es el principio Cuál es el final Se los iba subiendo Como Sí Como Ropecabezas Y ya tú Lo armabas A mí Nunca me vi los videos Era interactivo No me llamaban Tanto la atención Sino las rolas A mí me gustó Este disco Me encantó Y pues la vimos En casa de De mi compa Iván Ah pues Te acuerdas Que vimos Todos los videos Pero en sí Se influyó un chingo No hay nada más Gay que Ir a la casa De tu compa De tus compis Y comparte chéves En un viernes Por la noche Y ver videos De Siddhartha Güey Porque nos inventamos Ese pinche pedo De Siddhartha Pero no Era interesante Ese pedo O sea Estamos hablando Que es un Es el rock O es el rock Alternativo Que va a seguir Durante 5 o 10 años En México Que va a seguir Triunfando O sea Estamos contra la persona Más importante O más influyente Musicalmente hablando En este momento En 2011 Sí Tiene 10 años Tiene 10 años Pero ahorita Ya está en un top Alto Todo lo que le espera Son puras mejores Entonces Este No sé si puede consagrar O sea Yo pienso Que en unos 5 años Más Ya puede ser No pues yo digo Que estamos Estamos subiendo El nivel de Zoe Entonces ya La gente lo conoce La gente lo saca Ya lo pasan en la radio Güey Me ha tocado Sí güey La radio la pone un chingo Y mis compañeras De él Ya pues en esa canción Está muy buena Ni la conoces señor Ni siquiera No sabes Quién chingó Yo lo he visto Aquí enfrente Le he visto Que han logrado Los huevos de aquí Ha visto como 5 veces En chingos festivales Y demasiado Y demasiado Y desagrada Y bueno Desafortunadamente Disculpe mi francés Este Nunca lo ponen en el horario Que el señor se merece La verdad En la noche En la noche 8pm Tampoco vamos a estelar 8, 7pm La única vez que lo han puesto En horario de 8 de la noche En adelante Fue en Pal Norte 2015 En el pinche escenario indie Güey Y el siguiente Que se vayan a la verga Y ahí sí Y rompió güey Trae el vuelo del pez Y en el siguiente año Que fue 2016 Donde nos tocó verlo Ya lo pusieron Escenario principal Pero a las pinches 2 de la tarde 2, 3 de la tarde Pero aquí también saltillo Se pasa a verga 4 de la tarde O 3 No, eran las 3 Porque yo venía del jale Y yo venía del jale Cuando iba a los sábados Y dije Fuga güey Porque hay que ver a Siddhartha Y además Pasó conmigo Una amiga mía Una buena amiga mía Que ya no me habla Tranquilamente Porque así pasan Las pinches cosas Déjame que te cuente Y ya fuimos en corto Tú estabas allá Yo te vi ya hasta adelante Dije ¿Dónde estás? Estábamos hasta adelante O sea ¿Te das cuenta Que este Este vato Todo un chingo Porque nos importaba Estar hasta adelante Y nos importaba Ver las canciones Y la gente de Saltillo Conocía a Siddhartha Porque fue al festival A verlo El tempranísimo Chingos de gente Yo no me imaginaba Tanta respuesta De mucha gente Y que todos Las estuvimos cantando Bueno Había mucha gente De Monterrey Ah no También Y que también estaba Y de De Rion Y todo ese Pero Pero estaba Hasta la madre Mi mamá Es pinches Son hasta culero Y estaba A mí me gustó Un chingo Y de hecho Ahí yo pude ver Que Saltillo Todavía tiene Buen gustos Y que todavía Se puede hacer Buenos festivales Con este tipo De personas Que pasos Todos los que estaban En el concierto De Siddhartha En el Zapali Y ahí quedó Esa bonita anécdota Hay un chingo De Siddhartha Les puedo contar Un putero De esas De todas las veces Que hemos ido A verlo Pero bueno Entonces te digo Que si ha influido Mucho Yuya En Siddhartha Porque el último disco Memoría Futuro Ok Le compone Esa canción Buscándote Es de las rolas Más chidas Se la compuso A Yuya Este Y en un auditorio En el primer auditorio Nacional Antes Cuando cantó Esa rola Era el primer auditorio Nacional Era una persona Muy especial Que ha estado Y está en mi corazón Pero nunca dijo el nombre Nada más que todos Todos los Los fans Yuya Yuya Y hay videos de YouTube Donde de gente Que está grabando En el frente Y que dice Yuya Y el bata Nada más se ríe Y dice Si Y ya Y se la dedica A Yuya Buscando O sea que se la compuso A Yuya Entonces Ese disco A mi me gustó Un chingo Yo creo que es El mejor disco De Siddhartha A menos de que Ya saque el nuevo Con las rolas Que ha sacado Ok Pero es el que más me gusta Pues sí O sea A mi me dio mucho gusto Me encantó Y más porque Yuya Es la mujer más influyente Y poderosa de YouTube Con uno de los hombres Y lo mira a ti Ok Bueno pero con unos hombres No más influyentes Ni poderosos Pero más honestos De su trabajo De su música A mi me gustó un chingo Ese pedo Me da gusto por él No por Yuya No por Yuya Pero pues está bien Y yo también Porque yo pensé Que la mujer Lo iba a batear Y lo iba a dejar Como próximamente Anodal Y este vato Iba a entrar En un mood Muy oscuro Muy de ese amor ¿Tú crees que si Lo mandó? Bueno todavía No sabemos No ya un hijo Ya no Ya es un vínculo Ya muy fuerte Que no se puede romper La pensión alimentista Ahí en cabrón Ah sí güey ¿Cuánto es ahorita El porcentaje? Pues mínimo Mínimo de 10 al 15 Por un hijo Hasta el 20 Y si te es un buen abogado 30 Te la pueden dejar caer Señor Abusados Y ahora que viene El día del padre El punto era que Este Yo pensaría que Si pasara algo así Algo terrible Si alguien Moviera una silla En la línea temporal Se puede convertir En un puto Nirvana Un pinche Corko Ben Si güey Si tiene Si tiene Si tiene ese pedo Yo quisiera ver ese pedo Yo quiero ver el mundo Yo quiero ver el pinche mundo orden No yo no Yo todavía confío que él siga con su línea Es uno Por ejemplo los primeros discos Tienen buenas letras O el Naufrag Es muy introspectivo Pero pues Corko Ben Tiene buenas letras También Por eso te digo Pero me refiero que A positivismo A más positiva Ah Todo lo que es oscuridad Y este vato si se puede hacer Como tú dices Corko Ben Pero no Prefiero así Por ejemplo Únicos me mama Y este disco También está muy chido Porque es muy positivo Tiene una rola Que se llama Tengo una noche tranquila Y prefiero que sea Más positivo A que sea Ya alguien amargado Como yo Por eso lo escucho De hecho es como Es un balance Entre todo Porque yo podría Y neta si lo escucho Escuchar puro pinche Testa Metallica Iron Maiden Slayer Es un choque De claros oscuros Por eso me gusta Cuando tengo odio En el mundo En mi ser Siddhartha Escucho Póngale Siddhartha Fernando Cuando estén ahí En redes sociales Y se lo topan ahí Mamando el perne Este Póngale Siddhartha Y ya Si ya me hago Nada me limpia No puedo estar bien putado Y escucho Tus pupilas O buscándote Y ya estoy así Entonces Te gusta la noticia De que Yuya Vaya a tener Un primo Me da gusto Por Jorge Siddhartha Nada más A mi por los dos Y pues está de fondo Buscándote Entonces este Pues si A mi ves Yo creo que es la noticia Que le hacía falta Al internet Rompió todas las redes Fue es tendencia Todavía Y a ver como sale Y está con madre Y este Siddhartha Chambiarle Con razón Está sacando Chingos de conciertos Güey Si porque Cábrame pinche caro Porque Porque déjame decirte Que Yuya No se va a querer Aliviar en el pinche IMS Quiero que sepas Quiero que sepas Por eso tiene que jalar Que vaya al IMS Y no Y no quiero cesárea Natural Que le sufra A la señora Que chingados Va a dar El mejor hospital de México Y la chingada A lo mejor De este país Pues bueno Entonces La siguiente nota A ver vamos Seguimos con notas Yo voy a cambiar Un poco el ritmo De este pinche pedo Este Seguimos con notas Pues ya no se la ver Ya notas Notas de Netflix Este Netflix Yo voy a tener una nota De mi Netflix De claros oscuros Y fíjate que Déjame que te cuento Que después de 40 años De 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 la De la primera vez Que fue Mostrado O que se O bueno Que se enseñó Y que la gente Se deleitó Y que Mucha gente Hizo fan Regresa He-Man Desde 1981 Ah si lo vi Desde 1981 Hasta el 2021 Regresa He-Man Que mi hermano Este Coleccionaba El castillo De Grayskull Y Skeletor Y mamás Y mejor nosotros Lo veíamos de rebote Este En el canal 5 Pero no a nuestra época Era una caricatura Este Pero se ve chido La animación Wey Lo respetaron Yo pensé Que le iban a cambiar Como pinche caballeros Del zodiaco Y mamadas Que sabes que no ser mamadas No señor Ya Creo que Netflix Ha aprendido la lección Y Y ahora viene de Bueno El estudio que lo trae Son los mismos que hicieron Castelvania Ok Entonces La gente que ha visto Castelvania O Castelvenia En Disculpen el French Este En Netflix Este Sabrán que son vatos Que si le Le saben al Al trazado Y al Y al dibujo Entonces Han hecho un Han subido Este Una especie de teaser Trailer Y La verdad Me 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 Si me Me gustaba Si lo Si lo Veía Porque al Final De De Cada Capítulo Te dejaba Una Historia Una Reflexión De Vida Este Vato Educaba Al final Si Maldita Sea Espero Que mi Papá Me Dijera Esas Palabras A mi Me gustan Más Las De Caguaman Como Están Vergas Desenferma El Cahuasqueño Hasta La Próxima Pena Que es Una parodia De Giman Pero Si Están Chidas Las Aventuras De Caguaman Que Asco We Es Mamás Pero Está a cargo De Powerhouse Animation Entonces Tú ves Que hicieron Castlevania Entonces Si tú ya viste El trailer Y la gente Que no lo ha visto Neta Veanlo Y la gente Que tiene Ahorita 40 Años Este Y que Estoy seguro Que crecieron Con Giman Y van a ver Este pedo Y les vamos Y no Un chingo Solo han respetado Un putazo ¿Qué pasa Que pasa Que me ha gustado Demasiado No solo Por la animación Que sea De Castlevania Sino porque Skeletor Es la voz De Mark Hamill En inglés En inglés Pero cuando Cuando tú ves Una Cuando tú ves Que la animación O el O el producto Si tú más Ese tipo de seriedad Como le hicieron Con Invincible Entonces sabes Que cuando lo Trasladen Al audio latino Sabes que Va a estar con Madre El parámetro Está muy alto ¿Por qué? Porque digo Si este güey Es el Joker De los noventas De los videojuegos De Arkham De Batman Sabes que Este güey Trae Trae mamás O sea Madre Javier No va a Dar el sí A cualquier proyecto Entonces Eso es lo que Me emociona Y también está Lena Jenny Que era Una de las villanas De Game of Thrones Este Que era la La reina Entonces Digo No mames Eso Ya Me subo el hype O sea Estamos hablando Se cogía con su hermano En la que tenía Un poco de Setzo Con su carnal Pero Ella quién va a ser Ella es Evil Link O sea Le dices que está Skeletor Y está esta morra Que es Como su Su partner Vaya Entonces Son los dos villanos De la historia Pero entonces Ya lo escuchas ahí El tarea en inglés Y se escucha La voz de Mark Hamer ¿Y quién va a ser Príncipe Adam? Príncipe Adam Es un vato que sale Creo que en Supernatural Y bueno Es Héctor ahí Más o menos Pero Pero la voz en latino Está chido No sé Me gustó Ya todos los demás Son también De Game of Thrones Sale un vato que Ahorita no recuerdo El nombre Pero es como Un escudero Que está con el hermano De esta morra Ok Entonces Está haciendo buenas cosas Netflix Porque creo que Ya le están comiendo Ya le están metiendo billete Ya le están apedreando El rancho Básicamente Ya está metiendo el dinero Y está encontrando Los actores necesarios Para O sea Le está pagando la nana Que tiene que gastar Entonces Eso está chido ¿Por qué? Porque también Siente pasos en la azotea Porque Amazon Ahí está mamando Y porque Disney Y tiene un Un llamado Loki Un loquillo Ahí Que viene a partir Madres Y sale en julio Entonces Yo como Amante Del anime Del cómic De lo visual Dibujado Del cartoon Por así decirlo Me parece con madre Y la gente Que tiene 40 años 30 años Creo que Me parecería Esta noticia Excelente No sé si te valga madre No sé si No, si me gusta Antes de que me saliera El grupo Yo se los mandé Del trailer Así que mira Tengan putos Tengan el link De ese pedo Cáguense putos Y está chido Y también Me llama la atención Nostalgia Pinche Himana No tanto la serie Pero los monitos También vergas Bueno Mi jefe Coleccionaba figuras Y se encontró Uno de un mercadito De viejito Pero está bien Verga Como era el plástico Y pinche musculosote Y la verga Me gusta ese pedo Yo si lo voy a ver Un poco Un poco LGBT QQQ Y T Porque discúlpeme Son demasiadas letras Si no lo digo bien No es por ofender Pero 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 Himana Daba un poquito Por esos Este tonos Pero Está interesante ese pedo O sea Que respeten El proyecto Y que sea una continuación 40 años después Netflix Haciendo las cosas bien Algo está pasando Pinche mundo Se está acabando Pues es que Ya están pasando Desde que ganó El Cruz Azul Se rompió ¿Qué te dije? Es una Movieron una silla Desde que ganó El Cruz Azul Se rompió Un espacio Un bucle Temporal De la línea Espacio-Tiempo Y se está haciendo Un chingo de mamadas Sí porque estamos Hablando de Legacy No Jupiter Legacy Que era la serie Culera de mayo Que era de superhéroes De Mark Miller Y Perdí la esperanza En Netflix Y de repente Netflix sale con estas Con estas buenas noticias Entonces Este me parece Con madre Y yo quedo aquí Cada minuto Señor Y yo creo que Aplausos Ok ¿Tú has otra? ¿Qué es todo lo hice? Debeno Es que dale Dale Es que yo tengo Puras de Netflix Señor Échate la otra Ay wey Vamos a empezar Con los claros oscuros Netflix te da Y te quita Ok Nos dio Himan Y nos va a quitar Es como Es como Cualquier pinche desgraciado Te quita Es como el señor Que Que te da la pensión Pero te dice Órale Ábrete Ah no Creo que esto no puede salir Se enojarían Pero bueno Bueno es como Con el vato Que te da la pensión Pues dice Órale Este Dame a mi hijo Y la chingada Entonces Este Hay una polémica Ahorita con Netflix ¿Por qué? Están haciendo dos proyectos No sé si lo sepas Y si no Déjame Les cuento A toda la gente bonita Y aquí A ti Fernando En el estudio Churbusco Que Estas veces Comprobaron la producción O los derechos De Resident Evil Estos Están haciendo una serie Y una película La película Sale Creo que en noviembre O en octubre Creo que en 31 de octubre O por ahí Y están haciendo una serie La película va a ser De como Resident Evil 2 Donde va a ser Leon S. Kennedy Y Claire Redfield O sea una especie De Raccoon City Para los que han jugado Al videojuego Y la gente que no lo ha jugado Pues por lo menos Ahí va a tener Que investigarle O hay gente que no ha jugado El videojuego Pero se aventó Toda la mierda De películas De Mila Jojovich Esa mamada Ah bueno Ya olviden esas pendejadas Yo creo que la película Va a estar bien Este Creo que Yo Yo voy a respetar Al personaje de Leon Que aunque sea Mulsumman Y que no sea El güero que dicen El vato Me parece tipazo Hay un guapo No sé Pero Leon no es Mulsumman No ya sé Que no es Mulsumman En el videojuego Es blanco Y es este Es estadounidense Es ciudadano americano Pero bueno Si va a americano En Estados Unidos Aceptan de todo Nadie sabe Quien es Si va a americano Están irlandeses Están escoceses Bueno pero es güero Es güero De ojo verde Azul Pero no me importa Porque el vato Tiene rangos Y yo le voy a dar Beneficio de la duda A ese vato Pero bueno El punto es En lo que iba Es que están haciendo Una película De Resident Evil Como si fuera La 1 Como si fuera En el edificio O no En la mansión En la montaña De Arkham No es Arkham No recuerdo como se llama La montaña Pero si donde Se resolvió El primer juego Se resolvió El primer juego Disculpe También ya fue Hace un chingo En el 98 Pero bueno En el 98 Este Entonces La película Esa tarde Ese pedo Y hay un personaje Bueno Y hay un villano Principal En Resident Evil Que se llama Albert Wesker Que el vato Pues es tipazo Es uno de los Agentes principales De esta corporación Este Disculpen El spoiler De Umbrella Este es un doble agente Verbatos blanco Caucasico Prácticamente No es como un pinche Especie de alemán ¿No? Por así decirlo O sea Alto Güero Este Es puro Gabaldina Este Cuerpaso de nervios Y que pasa Que por la maldita inclusión Le cambiaron un poco El tono El tono El piel Y ya es negrazo Y no tiene pelo Un poco No mames Se pasaron de ver Y creo que le quitaron Los lentes Le quitaron toda la Pronacionalidad De ese villano Que nosotros Nos imaginábamos Que no esperábamos Y lo cambiaron No mames Se pasaron de ver Se pasaron de ver ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo Le doy la chanza A Leon S. Kennedy Porque el vato He visto sus proyectos He visto sus películas Este Ha salido en Zombieland Y el vato tiene rango cultural Pero este vato No lo conozco Y por eso no A mí me importa ese pedo Pero a mí no Es como la sirenita negra No wey No son mamás A todos saben O sea Quieren cambiarle Porque estás de acuerdo Que los que van a ver la serie A los pinches huercos Andan con sus mamás De Fortnite Y Free Fire Y la verga Ni saben que chingados Es Resident Evil Ok Entonces no saben Que verga Si les vale madre A ellos si les va a gustar Pero a todos nosotros Los pinches chaburrucos Que desde niños Jugamos el Resident Evil Uno El dos El pinche código de Verónica El cero Y que sale Wesker No mames Sabes que Es más Yo confundo Wesker Con Whiskas Y siempre que digas Yo me imagino Un pinche güero Un güero con lentes Juegos azules Y mamón Si wey Estas mamadas Si o sea El pedo de esto Es que No está justificado Y son los problemas Que tenemos O sea No porque No porque sean negros Somos negros Al chile No me importe Pero No cambien El maldito personaje No hagan ese tipo Cambios tan radicales Por favor Netflix siempre juega Con ese pinche desmadre De darte El like Y luego de repente La zeta Y no sé La gente está amputada Y yo no sé Si es para darle Un poco de publicidad Entonces Tú ya viste reacciones Si las reacciones Son negativas Todas O sea No hemos visto el proyecto Porque creo que va a salir Como en septiembre Nada más subieron Unas imágenes Que subió Netflix Pero las reacciones Son negativas O sea Ya no pueden hacer nada No puede haber grabaciones Ya se chingó O al menos de que para ¿Sabes qué es lo que me caga wey? Porque si Se afirma tanto Con la inclusión wey Cuando toda la gente Lo reprueba wey Con la pinche serenita wey Todavía Ahorita sacaron Las primeras imágenes De la serie De la película Todos son puro Me divierte wey Y me caga Y la verga wey Y lo siguen haciendo Aguevados wey Pinche inclusión No sirve la O sea Nomás porque la empresa Quiere wey Pero a la gente No le gusta wey No Bueno Es que también No sé wey Piensan que Es un mercado Que quieren expandir Para llegar a más gente Y que Tú sabes que es dinero O sea Dices ¿Por qué voy a poner Puro caucásico Puro blanco Para que vayan al cine? Los de Te es este Diferente No van a ir a verlo No No nos importa Ese pedo wey Yo quiero ver la historia Wey Lo que me interesa Wey O sea Yo nunca Yo nunca jugaba Al videojuego Pensando que Ojalá Leon S. Kennedy Fuera negro Fuera de mi color Fuera de saltillo No O sea A mi me importa La historia Que están Este Desarrollando Y nada más O sea Son personajes Este Que estás con los que estás jugando Pero no me importa El color de peli que tengan O sea Si es negro Si es blanco Si es azul Si es extraterrestre Si no es extraterrestre No me importa O sea Me importa la historia Si la historia es buena A mi me gusta Pero no me la cambies No me cambies No me hagas a mi Iron Man Este afroamericano O bueno Pero bueno Decimos si la inclusión Pero bien hecha O sea No a la pinche brava No metía como tu calzador No pues le podemos dar el beneficio Y las voy a verla por No lo voy a ver Y vamos aquí decir Si es buena o no Si el vato Pero eso a mi no Eso ya de entrada Me cagó las bolas No o sea Como que ya lo voy a ver Porque es importante Es geek este pedo Y generó humor No sé si Netflix Quiere jugar con ese pedo Pero Echa Netflix Te da algo Y luego te lo quita No sé Estoy un poco molesto por eso Pero veamos que sucede Veamos como sucede Esta película Y No sé Y a ver Que onda Si el vato Es buen actor Vamos a decir Ese pedo Lo único que me gusta Es que en el videojuego Casualmente Me aventé como 40 o 50 horas Jugando Resident Evil 1 2, 3, 4 Pues era blanco el vato Y ahora resulta Que no tiene pelo Y es negro Y está mal Nomás eso Pero ahí queda mi nota Señor Ok Y estuvo flipante O no Ir a verlo No sé Pero ya Como bien dije Y mencioné Netflix Da aquí Pero Dentro de las cosas Que está haciendo bien Netflix Disculpen el French Este Está haciendo bien cosas Con anime Estos güeyes de Netflix Compraron una Un anime Que salió en 1998 Que se llama Cowboy Bebop Ok Si me has hablado de él Te he hablado de él Este Para mí uno De los animes Que me hizo Me hizo pensar Y reformularme La idea De que Estaba viendo Algo diferente A solo caricaturas A solo putazos Y Cachetadas Y Te ven todo Hamehameha Y te lo regreso Y la chingada Porque pues realmente No fue el primer anime Que vi El primer anime Que vi Pues puede ser Dragon Ball Z Rando y medio Son los que tenían Alcance en el canal 5 Porque no tenía Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco Son los que Estaban en 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 Alcance de un niño Pero visión abierta Pero ya cuando Ya cuando crecí Y que pude ver un anime Este Ya entero Ya con un poco más De conocimiento Fue Cabo Bebop Que ganó El mejor anime En 1998 Y ahí entendí Que Que el anime Te podía dar Muchas Muchas cosas O sea que Que estaba Enfrente de un Algo diferente O sea que Que no nomás Era un Solo dibujos Este Su música Era Era muy 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 chingona O sea Su soundtrack Era Era lo mejor Que había escuchado Hasta ese momento En mi vida Y Y los encuadres Y la forma De dibujar De los claros oscuros De De llevar Los argumentos De No sé Del El carisma De los personajes O sea Todo lo que engloba A todo El anime Estaba bien Capitalizado Entonces Lo que está pasando Es que como este Netflix Compró esa producción O sea Compró los derechos Para hacer Un live action Entonces yo tenía miedo De que estos Van a empezar a mamar Tipo Death Note Tipo Death Note Si pusieron un poco Tipo Death Note Porque un personaje Este En el 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 Como yo ves Se trata de De Una especie De Una especie De ¿Cómo se llama? De un Mandalorian No Es como un Mandalorian O sea Es como un Western Es Western Espacial Western Espacial Es este Un cazarecompensas O sea La gente lo Contrata Este Hace trabajos Por lana Y por otras Cuestiones Porque pues Hay que vivir El día a día Estamos en el futuro Entonces El vato Pues tiene Un personaje Que lo ayuda Y el vato Pues es de Tess Morena Acá lo cambiaron A Tess Este Negro A Black Black completamente Entonces ahí No me molestó Tanto No hubo tanto Pero bueno Lo que salió Interesante Que es lo que Quiero en la nota Y por eso No voy a decirle Como si fuera En la nota De recién Es que Yoko Kano Y no es pariente De Chito Kano Que Yoko Kano Es este La autora Interactal De 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 la música Y de los Soundtracks De Cobo Bebop Entonces La morra Está metida En el proyecto De 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 Estela Publisher Entonces eso Me mojó Pero nada más De la música Y el autor De original De la obra No Él también está ahí O sea Están metidos Están metidos Pero la música El soundtrack Original Va a estar En la serie Entonces Tú sabes que Por ejemplo Cuando Cuando contratas O dices Este pedo Dices No yo quiero Meter mi música O dejo al lado Lo que tú Pensabas No importa Yo nada más Te compré la obra Y yo voy a meterle aquí Pumbias Una pendejada Y lo arruinas Entonces Al poner Este soundtrack Original O al estar Ahí Entonces creo Que va a tener Un nivel Un estándar Más alto O sea No creo que la cae En ese aspecto Entonces Va un poquito De fe Un poquito De fe Porque sabes Que los live Apsion En Netflix Con Death Note Fue un fiasco Completo Me mamó Ese pedo Que Netflix Trajera Yoko Hanno La música original De Codo Vivo Y es Unos Así Te prende Y aparte Tiene muchas Notas O sea No nomás Trae Acá Cosas tristes Y cosas Melancólicas Y cosas Que alegres Y no sé Eso me gusta Que Netflix Esté Invertiendo lana Y que Y que esté Haciendo bien Las cosas En este momento Después de haber Puesto Wesker Negro Pero bueno Yo creo que Ahí cada minuto Como dices Lo recomiendo Que lo vean O que esperen A que Netflix Sube a Codo Vivo O lo pueden ver En anime FLV O no está ahí FLV Si está Funimation O Crunchyroll Si quieren gastar ahí Ahí está Y el audio Lo tienes Una chulada Habrá que 26 capítulos Trae Con lo mismo De 20 segundos De 20 minutos Si O sea Es nomás una temporada Y una película Agua esta mañana Me lo aviento En anime FLV De hecho los lunes Es cuando menos Tengo jale Entonces Pues yo creo que Con eso terminamos Las notas de Netflix Entonces Para la siguiente nota He cambiado un poco El mood Y la música De esta nota Pero yo creo que Si hay que ponérsela Porque ya van Dos semanas Wey Que México Está sacando La casta Wey A nivel nacional La semana pasada Fue el Checo Pérez Wey Escucho ahí a Rocky Notas de Rocky Si wey No No es el canelo Wey A lo mejor porque puse Bill Conti Wey Gonna fly now Bill Conti Bill Conti Un italiano Un italiano Un italiano Hice el soundtrack De Rocky No voy a hablar Del canelo Chulada Wey No estoy hablando De un peleador De verdad De un guerrero De verdad Wey De un mexicano De verdad Esos machines Wey No con costales Estoy hablando De Brandon Moreno Brandon Moreno Este No me suena señor Y no quiero ser mamón En este momento Pero no me suena Wey No mames Wey No me suena Es el nuevo campeón De la UFC O de la UFC Wey Tal vez que es la UFC Pues Si si Son las actas marciales Mixtas Este A nivel Este En Estados Unidos No a nivel mundial Pues es las Las grandes ligas En cuestiones De De putazos De putazos De kickboxing De boxeo Bueno De Mautai Y todo ese O sea todas las armas Todas las armas Todos los Este Estilos de De pelea Se hubieren ahí No mames Que ganó un mexicano Wey No me suena Ayer Ayer en la noche Wey Fue la pelea De Brandon Moreno Contra un vato Que se llama Figuerao Figuerao Wey Un pinche negro Creo que es Bastireño Wey O ascendencia Bastireña Mamadote negro Así bañado Fue campeón Wey Le partió la madre Y ganó Wey Y es el primer Mexicano Bueno Había habido más Mexicanos Pero de ascendencia Mexicana Es el primer Campeón Nacido en México En Tijuana Baja California Wey Que es campeón De México Y le ganó Y le partió la madre Era un pinche negro Que si los ves Físicamente Estaba más grandote No O sea Por la genética No O sea Los mamás Que le ganó A este vato A Figueredo Figueredo Y lo tomó En el Son cinco rounds Lo tomó En el tercer round O sea En corto Se lo cosió Pero lo hizo En el tercero En el tercero De quince round Le hizo una pinche llave Una llave Y Pero así le metió Sus putazos Wey Este vato Está exquisito La cara Quedó bien puteado Wey O sea Ya cuando gana Y todo Quedó bien puteado Wey O sea Estás diciendo que Aparte de la música De Bill Conti Quedó como Rocky Balboa Sí wey Y ganó Wey Y estuvo bien chido Está así Todo madreado Como cuando gana Rocky Estuvo bien chido No sé que estaba haciendo Pero fue la pelea del siglo Wey Estuvo bien verga Estaba jugando Póquer señor Estaba buscando dinero Para pagar el inglés En ese momento Pero no lo sabía Wey Es que discúlpame Estuvo bien verga Wey Estuvo bien chido Muy emocionante Y lo más A mí me gustó un chingo Porque Estuvo buena la pelea La vi por pinche Facebook Live Porque la pago por evento Wey Entonces tienes que ver La piratona Pero sí estuvo bien verga Wey Y muy emotiva Wey Y al final Lo que dice el vato Wey El vato se la peleó un chico Para llegar hasta Donde está ahorita Para ser campeón Wey Y Y llamó la atención Y yo pensé que No iba a hacer tanto ruido Pero Pues es que estamos hablando De la UFC Wey Está bien pesado Estamos hablando De las ligas mayores De las artes Merceles mixtas Entonces Pues es Bueno yo tengo que Yo soy Es como Yo ahorita soy un pinche Fuera wey De ese pedo O sea No puedo decir Mayor comentario Que decir Pues Un agradecimiento O un orgullecimiento De como mexicano Que Ya vamos a empezar La clásica Si se puede Si se puede Pero no Realmente Pues si se puede Es interesante ese pedo De que De que De que México Está pasando cosas El Cruz Azul Campeón Mis Universo Mis Universo Mexicana Checo Pérez Checo Pérez Ganando Fórmula 1 Chingándose a Luis Hamilton O Luis Lewis Hamilton Al campeón Wey Y este güey también Se chingó al campeón Wey A Figueroa Se chingó al campeón De la UFC También mexicano O sea Ahorita estamos rompiéndola Wey Todo gracias a nuestro Presidente AMLO No es cierto Es tu pinche mamada Gracias a la cuarta TV Si has escuchado Habrá chayeros Que se la quieren colgar De que La quieren colar De que Gracias a que A que AMLO Ganó Ganó Cruz Azul Y esas Pichas mamadas Entonces Va a haber Poema Como dicen Las canciones De liberación Va a haber Poema Wey Ponle en play De cabo Lo podemos poner Las imágenes ahí Pero ya Viste que está Todo madreado Si wey Le metieron Sus pinches Macanazos Sabe por qué El canelo Siempre sale limpio Wey Y eso Este vato Al chile Si ponen a Brandon Moreno Contra el canelo Así le parte a su madre Wey Le pone unos buenos Pergazos Siempre Busca ser el mejor Ahí sube el chido Fíjate Escucha ese speech Viva México Wey No mames Luego en el speech Que se dice No mames No Se dice Sí Si Se dice No Si No Pero No 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 Nos Este es el primer de este campeón mexicano. Ha sido donado a ver tu pelea y felicitaciones. Y el nuevo campeón mexicano, Brandon Moreno. Verga, güey, esa... Estoy ahorita viendo este pedo, güey. Y la neta, el chino ese qué chingas está haciendo ayer, güey. Ya me siento mal, güey. Ya me siento mal porque... Es el speech final que quiero en alguna película. Es el do de pecho que quieres del actor mexicano. Pero es como si fuera un Rocky, güey. Sí, güey, ese es el Rocky mexicano. Ese es cuando dice, Adrian. Porque, pues, spoiler alert en Rocky, güey, güey, pierde, güey. Pero... Esto lo hago por amor. Y Brandon Moreno dice... En su... Interview... Le preguntan de... ¿Por qué hace este pedo? O ¿Por qué llegó este pedo? Me dijo, no, esto lo hago por amor. No lo hago por dinero, no lo hago por estas mamás. Entonces está conmigo ese pedo. Fue una gran pelea, güey. Me gustó un chingo el speech, güey. Venimos de un país donde te dicen que el sí se puede, güey. Y ya todo puteado, güey. Es como paralelismos cinematográficos. Si ya has escuchado ese pedo. De que son ciertos platos que se parecen a la vida real. Lo puedes comparar eso contra Rocky y si se parecen, güey. Sí, sí, sí. Porque... Este Rocky también tiene hinchado en la primera película el párpado. De hecho, se lo... Se lo tienen que cortar en la película porque ya no veía. Eche corte viejo y se ve con madre, pues... Con madre. Este, güey, lo tiene inflamado. O sea, se ve más puteado que el... Que el... Que su contrincante, güey. Pero este vato, para mí, mi máximo respeto. Y mi máxima admiración. Y voy a seguirlo en Instagram. Y en su canal de YouTube, güey. Porque el vato tiene que ir desde YouTube. Sí, enseña a pelear, güey. Por si no sabes nada. A posturas básicas y a todo el pedo. Entonces, este... Yo le quería al final, pero no menos importante darle la nota a Brandon Moreno. Este... No, pues entonces con esto terminamos el podcast del día de hoy. De las notas del averno. Notas candentes. Notas que nos llevaron la atención a nosotros. Que somos unos simples stalkers de la vida, de la muerte, de las redes. Entonces... Muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este podcast. Nuevamente les reiteramos nuestras gracias. Mi nombre es Fernando Castañeda. Y mi nombre es Hugo Deschevok. Aunque no lo crean, es Deschevok. Maldita sea. Y ha sido un placer estar aquí contigo, Fernando. Este... Siempre es un placer estar aquí compartiendo un poquito. Nada más estamos crudeando, güey. Esto a mí no es trabajo y es un placer estar contigo. Y espero que sea un placer que esté otra persona aquí próximamente. En el estudio de Churubusco. Y pues nada más. O sea, la gran invitación. Y que nos sigan apoyando en YouTube y en Facebook. Así es. Suscríbanse. O sea, no les cuesta nada. Siguen ahí en el canal. Si quieren darnos like. Un comentario. Nos ayuda mucho. Cualquier comentario. Compartida. Todo lo que sea. Si no les gusta... O... Ráyanos la madre también. Entonces... Pues... Ya como les decíamos. Nuevamente... Muchas gracias por vernos. Y esperemos vernos pronto. Chao. Chao. Bye. See you later. Da Mario. Ahí quedo. Pero si wey, es verdad. Es peli...